Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Versículos del día de hoy, sábado 28 de octubre del 2017 Libro de Génesis, capítulo 30, versículos del 37 al 43 Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño Y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas Y puso las varas que había mondado delante del ganado En los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas Las cuales procreaban cuando venían a beber Así concebían las ovejas delante de las varas Y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores Y apartaba Jacob los corderos Y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán Y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos Para que concibiesen a la vista de las varas Pero cuando venían las ovejas más débiles No las ponía, así eran las más débiles para Labán Y las más fuertes para Jacob Y se enriqueció el varón muchísimo Y tuvo muchas ovejas Y ciervas y ciervos Y camellos y asnos Gracias por escuchar La palabra de Dios Bendiciones Visitanos en nuestra página de YouTube Dios les bendiga